Bien, señores, le damos la bienvenida a la licenciada Ivonne García Ricardo, quien es directora ejecutiva de la Junta Agroempresarial Dominicana de la YAD y a doña Éfrida Pimentel, gerente de la Bolsa Agroempresarial de la Junta Agroempresarial de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros y que nos van a hablar primero de la subasta que tiene la Junta Agroempresarial Dominicana. Es un día de subastas. La bolsa. ¿Adela? Bien. La bolsa, la bolsa. Ah, bueno. Explíquenos. La bolsa de la Junta. Sí. Que no es lo mismo que la Junta de la Bolsa. Bueno, la bolsa agroempresarial es hija de la Junta de la Junta de la República Dominicana, pero es una empresa independiente. Ok. Y en este momento estamos haciendo subastas institucionales. Empresas que tienen grandes inventarios y necesitan liquidar esos inventarios y entonces nosotros les facilitamos el proceso. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué subasta tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos una subasta a solicitud de la Asociación de Productores de Leche de Monteplata. Aganta. Aganta. Y ellos tienen, bueno, ellos reformularon su planta. Tienen muchos equipos en desuso que quieren colocar en el mercado porque ya no lo necesitan. ¿Esa es inclusiva ahí? ¿O ha habido tiempo para que alguien lleve algo si desea subastarlo? Bueno, tenemos otra solicitud del ayuntamiento, pero esa no está incluida en esta subasta. Ok. Aparte de los equipos de ellos, que me dicen que hay algunos equipos de transporte y otras cosas. Adelante. Tenemos dos solos camiones cerrados, que no son refrigerados, pero cerrados. Y tenemos además camiones tanques, tan grandes como los camiones cisterna, pero para transporte de leche refrigerada. ¿Cuándo se va a realizar este proceso? Es el próximo martes, día 10, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana nos preguntan, ¿qué hay que hacer? Ahí tenemos algunas imágenes de los camiones. Sí. Adelante. A los amigos que nos habían dicho que querían unos camiones cerrados. Ahí está su oportunidad de buscarlos. ¿Qué hay que hacer para participar en la subasta? Como el que quiera, las empresas que estén interesadas, los particulares. ¿Es abierta o hay que precalificar algo? Es totalmente abierta. Un tanque. Mira el tamaño de ese tanque. Perdón, explícanos, para ubicarnos, ¿cómo funciona? O sea, porque son institucionales. ¿Una institución o varias instituciones van a hacer una subasta? ¿Una institución agasta? Una. No, no, en este caso sí, pero me refiero para allá a la regularidad. Cualquier institución. Puede solicitar. Sí, liquidar su inventario allá. Y la gente va a ver su inventario en el sitio de la institución. Exactamente. O sea, no hay un patio, no hay una. Puede ser que en el futuro, cuando sean variadas, ustedes puedan hacer una ya. Ah, la gente lo puede ver primero. Sí. Sí, debe verlo primero. No es que lo va a ver para poder ofertar. Y anota el chasis y eso. Entonces, eso hay un precio de apertura ese día. Hay un precio de primera puja. Sí. Porque las empresas, ¿es abierta totalmente? Es abierta. Si hay que depositar algunos papeles o un dinero antes de uno participar, porque hay gente que después dice, yo voy y después no tiene cuartos. ¿Cómo funciona? No, mira, realmente usted tiene que llenar un contrato para participar. Desacabezó, también desacabezó. Y depositar el 20% de lo que, en teoría, usted va a comprar. Un 20% que, con carácter de devolución, si usted no compra, se le devuelve su dinero y no se le cobra nada. Ah, pero hay muchos cabezotos y muchos equipos ahí. Síguenos pasando las imágenes. ¿Todas esas son de la subasta de ahora? Todo eso es para la subasta del mar. ¿Y en equipo? ¿Qué más ustedes tienen? Hay muchos tanques de acero inoxidable. De acero inoxidable. Que sirven, no solamente para leche, pueden servir para otros usos. Para la industria. Para la industria. ¿Y en qué momento se cierran las inscripciones? Esta subasta se va a dejar abierta. O sea, va a abrir el martes, ¿verdad? Pero, si hay un interesado que no tuvo tiempo de llenar contrato, de llamar, porque se enteró ahora, la subasta va a quedar abierta hasta el día 20 de diciembre. Ok. Ah, o sea, no se cierra hasta... No se cierra. Abierta en la dirección de que se van a subastar los equipos de esa empresa. De esa empresa. No abierta que ustedes van a poder incluir consumidores. No, 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 solo eso. Y una persona puede empujar a varios equipos. Claro que sí. Claro que sí. Hasta todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Pero de forma separada y luego hacen un resultado. Sí, porque se va por lotes, se ponen lotes y se van subastando y las personas van optando a esos equipos. Conviene repetir entonces o hablar de los diferentes equipos que se van a subastar, porque de ahí va a depender quienes pueden interesarse. Tenemos plantas eléctricas. Hay plantas eléctricas. Hay plantas eléctricas. Hay plantas eléctricas. ¿Tonta carga? Ajá. Eléctricas. 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 Y podrá hacer sus ofertas de esto para luego saber si usted salió beneficiado de haber hecho la mejor oferta a uno o alguno de esos equipos. Aclaren o estos tanques de acero inoxidable, unas camiones de acero inoxidable, una tina para hacer queso con todos sus habitamentos, su prensa, todo, todo su movimiento. Adelante oleaga y capeto, ahí tiene su tigna de hacer queso. Y los industriales de los jugos y la cosa usan ese tipo de productos también. Hay algo muy importante, tenemos un banco de batería para paredes solares. Ah, eso es importantísimo también. Ahí está en pantalla, es un banco, eso es para que usted pueda almacenar la luz que usted toma con los paneles solares, eso es costosísimo. Eso es costosísimo. Y eso se puede, está todo allá en cosas. Sí, en Arampa. ¿A dónde se puede accesar? ¿Correo? La persona interesada. Para que la gente pueda ver. Porque ahí está, la persona interesada, ¿qué tiene que hacer? La persona interesada puede llamarnos a la bolsa agroempresarial, el teléfono de la Junta, 809-563-6178. Y nosotros mismos podemos llevarlos a Aganta a ver esos equipos. Pero si quieren ir por su propia cuenta, sin ningún problema, allá está preparado para recibirlo y mostrárselo. Exacto. Exacto. No para aprobarlo. Exacto. Bueno, sí. Doña Frida, pero usted, un paréntesis, usted es muy popular en la YAD porque yo veo, yo estoy en el chat y digo, ¿y quién es doña Frida? Bueno, lo que pasa es que la Junta Agroempresarial tiene una gran membresía, yo creo que tiene miles de socios, ¿verdad? Yo creo que es la institución con más sectores y más personas que están dentro de la Junta Agroempresarial Dominicana. Bien, vamos a reiterar que tenemos la subasta a partir del martes y quiero aprovechar que doña Ivón está aquí para decir que esta semana se otorgó el agroempresario del año a Homero González, quien ha sido seleccionado como el agroempresario del año 2024. Ahí tenemos en pantalla algunas imágenes de esta actividad de la selección de Homero González como el agroempresario del año 2024, Homero González. La Junta Agroempresarial realizó esa actividad con muchísimo éxito y la presencia del señor presidente Luis Abinader. Fue una fiesta, diría yo, del sector agropecuario, donde asistió todos los grandes empresarios de este país, una fiesta muy bonita y un reconocimiento muy emotivo y muy merecido de una persona de aquí de la revista también, porque Homero es una persona del sector y muy bien reconocido por el esfuerzo que se ha hecho y que es algo que ha impactado en la producción nacional, porque el poder llevar a un laboratorio las mejoras genéticas y masificar la producción de una variedad que va a llevar al campo buenos rendimientos, eso ha sido muy importante. Y la perseverancia de esa empresa también, porque de la venta se nos fue hoy que surgió, ¿no? Y ha tenido sus problemas. Y ha tenido que bregar y ha tenido sus problemas cotidianos como lo tienen todas las empresas, de esa naturaleza. Y quiero decir que... Habiendo una en el Estado, ya se ha compartido bien todo, el Estado produce por su lado y... Que esa metodología de producción se está llevando a otras especies, como por ejemplo el café. Sí, y a otros países también. Que yo he sido miembro de la Junta Directiva del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica y allí en los trabajos de café, pues se está trabajando en la reproducción in vitro de variedades para poder llevar al campo variedades resistentes y mejoradas. Allá, y lo queremos traer para acá ese trabajo. Para que lo haga esta misma empresa. Bueno, no, queremos trabajarlo y promoverlo a través de Indocafé. Ah, perfecto. Sí. Pues nada. Bien, yo creo que está bastante claro todo esto, igual que el reconocimiento. Yo creo que me dicen a mí que Omar Benítez tenía el 80% del Producto Interno Bruto de la gente del país estaba representado en la actividad. Eso no tiene... Hay que felicitar a la Junta y a Omar Benítez por la convocatoria de esta actividad. Bien, doña Ivonne García, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Doña Elfrida Pimentel, gerente de la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana. Gracias. Y recuerden, a partir del martes, la subasta de los productos de Aganta a través del inventario de Aganta a través de la Junta Agro... de la Bolsa de la Junta Agroempresarial está disponible desde el martes hasta el 20 de diciembre. Vaya y inscríbase a través de la Junta Agroempresarial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.